También es rechazo a la observación presidencial a la ley aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional. La misma estuvo encabezada por el Obispo de la Diócesis de la Vega, Monseñor Antonio Camilo, quien criticó el accionar de los políticos y exhortó a seguir la lucha por el activo natural. Hicieron sus arreglos con los empresarios, con la empresa minera, con las multinacionales y con las autoridades de la nación y a simple vista creo que nos engañaron. No creía que los senadores iban a realizar semejante acción. El presidente de la Academia Dominicana de Ciencias defendió los estudios existentes sobre Loma Miranda y agregó que pelearán en los tribunales de justicia a nivel nacional e internacional la decisión tomada contra la ley. Esa observación fue muy mal fundamentada. No asesoraron bien a nuestro querido presidente, Danilo Medina. ¡Loma Miranda! ¡Loma Miranda! Y no es cierto, y no es cierto, esas cifras que dicen que debemos indemnizar a una empresa que tiene un pasivo ambiental catastrófico, el Aloma La Peguera, el Aloma Caribe, el Aloma Ortega. Ellos no han cumplido con ese compromiso. El Sázaro Duarte Rogelio Cruz y también Nino Ramos han anunciado que continuarán en las calles apoyando a Loma Miranda. Para el día 7 de octubre están convocando una marcha partiendo desde el campamento, desde donde se ubica el río Acapulco, hasta Santo Domingo, al Palacio Nacional. Permanentemente en la calle, no nos han dejado otro camino, por lo tanto vamos a estar en la calle las 24 horas hasta que haya una reacción, porque lo que dijo Danilo no corresponde con la verdad. Y estaremos en la calle todo el tiempo y nada de nadie nos va a sacar de la calle. Figuras de la política como Ramón Alburquerque, Andrés Bautista y Eduardo Estrella participaron también de la manifestación en defensa de Miranda. Eso fue una burla al país y fue sustituir al Congreso Nacional. Hemos dicho que ya lo único que le falta al comité político del PLD es seccionar en el Senado de la República sustituyendo al Congreso. Desde La Vega, José Zapata, Informativos Teleantillas.